¡Suscríbete al canal! Y todas están clasificadas en peligro o vulnerables. Las cosas que le suceden a las tortugas marinas son terribles. Son atacadas directamente en el océano. Tiene una caña de pescar enredada. ¡Carajo! ¡Está pegada! ¿Es broma? Sí. Las hemos descubierto en severos problemas por estar enredadas en basura marina. ¡Sosténla! Tranquila. Las tortugas marinas ingieren contaminantes y se golpean con cosas como barcos y motos de agua. Las tortugas marinas están en peligro en nuestros océanos. Y cuando llegan a nuestro Hospital de Vida Silvestre del Zoológico de Australia, hacemos lo posible por ellas. Cada una que regresa al océano es un triunfo. Exactamente. Y es por eso que estamos tan emocionados de recibir tres hermosas tortugas marinas verdes que finalmente están listas para ser liberadas. Si la doctora Rosie considera que están sanas, estarán listas. ¡Ay, Hazza! ¿Estás lista para ir? Está bien, cariño. Tranquila. Ahí está, Hazza. ¡Ay, esta tortuga es muy hermosa! Así es como debería verse una tortuga verde. Es espectacular. Maravilloso. La encontraron flotando. Tenía demasiados parásitos en su cuerpo. Cuando llegan flotando significa que es a causa de la ingestión de plásticos o una sobrecarga de parásitos. Están repletas de gas en los intestinos y eso impide que se sumerjan. Respondió muy rápidamente al tratamiento y se convirtió en una amenaza en la piscina porque estaba molestando a todas las demás, comiendo su alimento, metiéndose debajo de ella. Todos recordamos a ese niño en la piscina. Es muy activa. Hazza necesitaba ayuda, pero a medida que mejoró, se puso muy... ¿Cómo puedo llamarla? ¡Enojona! ¡Se hizo enojona! Su peso está perfecto. No tengo ninguna duda que está lista para regresar a la naturaleza. ¡Fantástico! ¡Qué buena noticia! Está bien. Estás bien, pequeña. Tranquila. Esta es la pequeña Ilani. Eres muy activa, ¿no? Ahí está. Ilani es el polo opuesto a Hazza. Ella es muy, muy, muy tranquila y se mantiene fuera del alcance de los demás. También la encontraron flotando y se recuperó muy rápidamente. Sí, revisamos su peso corporal y subió casi un kilo. Entonces, ¿estás completamente feliz como está? Sí, está lista para irse. Excelente. Buenas noticias. Estamos en la isla Lady Heliot, en el extremo sur de la Gran Barrera de Coral. Acabamos de liberar a dos de nuestras tortugas marinas rehabilitadas a la naturaleza. Pero ahora sigue la más especial de todas. La última tortuga que tenemos que liberar es Kiana. ¡Oh! Vamos, Kiana. Te vas, pequeña. Kiana es muy especial para nosotros y tan especial para mí personalmente que he decidido saltar con ella. Realmente quiero ver ese primer momento de libertad. Creo que todos sentimos que por su herida es necesario asegurarnos que nadie la moleste y que se sienta muy bien. Todos queremos protegerla. Quiere irse. Está bien, está bien. Increíble. Está lista. Está lista para irse. Dice sí, al fin. Muy bien, voy a sumergirme. De acuerdo. Bueno, es hora de irse. Muy bien, ¿estás lista, cariño? Creo que está lista. Bueno. Allá va. Prepárate, bebé. Va a tomar un poco de aire y... Muy bien, ángel. Buena suerte, cariño. Te amamos. Ahí va. Dice, ¡soy libre! Fue muy divertido entrar con ella y despedirla. Fue... Fue muy dulce. De hecho, se detuvo y se tomó su tiempo y luego se fue. Fue increíble ver a Kiana de vuelta en la naturaleza. Muy bien, ¿qué te parece? ¿Qué piensas? Oh, fue lo mejor. Estuvo increíble. Por lo general, se asustan un poco, pero ella no. Nadó de inmediato. Estaba muy curiosa. Increíble. Fue increíble. Una de mis mejores experiencias con tortugas. Extraordinario. Papá adoraba a las tortugas marinas y quería protegerlas. Si nosotros, como raza humana, pudiéramos hacer todo lo que esté en nuestras manos para asegurarnos que las especies en peligro de extinción sobrevivan, podríamos lograr algo grande. De verdad, quiero continuar con el trabajo de papá. Regresar solo algunas a la naturaleza, eso es crucial y es la única forma en que haremos la diferencia. Ha sido una gran mañana en el arrecife en el galo. He estado tan emocionada al ayudar a identificar a un tiburón ballena nuevo, que cariñosamente nombramos Steve. El Dr. Brad ha colocado la etiqueta sobre la aleta dorsal de Steve, para que podamos ver lo que hace en las siguientes 24 horas. ¿Listo? ¡Listo! Bien. ¡Ya! Estos aparatos de rastreo son extremadamente avanzados. Pueden capturar los movimientos de los tiburones ballena y que tan profundo nadan. Es extraordinario y es ciencia de primera clase. Lo difícil de etiquetar a un tiburón ballena es su tamaño. Pueden pasar mucho tiempo lejos de la superficie. Pueden sumergirse miles de metros. Es importante meterse, acercarse al animal, etiquetarlo rápidamente y luego alejarse rápidamente. De hecho, no es tan fácil. Estos aparatos de rastreo están diseñados para los tiburones ballena. Se sujetan a ellos como un broche para el cabello. Los tiburones ballena tienen la piel más gruesa que cualquier animal. Prácticamente no lo va a sentir. ¿Y cómo te fue? Steve tiene su etiqueta puesta. ¿Qué nos mostrarán esos datos? Bueno, mi equipo lo rastreará durante las próximas 24 horas. Sí. Podemos saber lo que hace el animal mientras está lejos del ojo humano. ¿Qué tan profundo nada y cuánto ha estado comiendo? Esa información será muy importante para ayudar con su conservación. Muchas gracias por involucrarme en esto. No lo podría hacer sin ti. Muchas gracias de nuevo. Muy bien. Una vez que el Dr. Brad recupere el aparato, podrá revisar los datos. Luego vendrá al Zoológico de Australia para que revisemos juntos la investigación. No puedo esperar a ver lo que ha hecho Steve. Tenemos nuestras facilidades de revisiones aquí. Y a nuestra hermosa tortuga de mar. Hola, chicos. ¿Cómo les va? ¿Tuvieron un buen día? Es genial. Siempre sucede algo aquí. Hoy estoy muy emocionada porque el Dr. Brad está aquí para mostrarme los resultados de haber rastreado a Steve, el tiburón ballena. No puedo esperar para ver exactamente a dónde se fue Steve y qué hizo en esas 24 horas. Dejé que hicieras el trabajo más difícil que fue rastrear. Sí, ese rastreador nocturno es bastante largo. Le pusimos la etiqueta, lo rastreamos, le quitamos la etiqueta, lo cual es muy importante. Sí. Muy importante. No puedo esperar a revisar sus datos. Es emocionante ver lo que hizo y entender a la especie como un todo. Puedes ver que nadó hacia el sur y está saliendo y entrando a lo largo de la costa, pero luego más hacia la dirección sur. Siempre estuvo activo. Sí. Durante todo el tiempo. Siempre está nadando. Constantemente. Siempre nadan. Viajó lentamente entre 30 y 40 kilómetros. Pero esto es lo que tenemos. ¡Guau! De cuánto se sumergió en la profundidad. Esta es la profundidad a la que se sumergió. Y lo que hizo aquí, ahí está nadando y hay mucho tiempo en el que está en la superficie, pero luego nadó y se sumergió como 50 metros. Y ahí es cuando pensamos que estaba buscando una fuente de comida ahí abajo. ¡Asombroso! Cuando se sumerge, no mueve la cola. Solo se hunde y usa la gravedad. Y no gasta mucha energía al nadar. Es irreal. Al mover su cola, va hasta el fondo y luego sube. Pero al usar el rastreador satelital, pudimos comprobar que los tiburones ballenas se mueven en distancias largas, pero luego regresan al Ningalú. Y algunos de los tiburones ballena migran hasta Asia. Y eso es muy emocionante, el ver que esos animales usan las aguas internacionales. Los números incrementan en el Ningalú, pero como especie, se puede ver que sus números van disminuyendo. ¿Cuáles son los pasos para proteger a esta especie? Porque están en peligro de extinción. Lo más importante es proteger sus hábitats. Pero también debemos promover la prohibición de la caza por la aleta del tiburón en el Ningalú. Absolutamente. Desafortunadamente, esa es una de las preocupaciones mayores para el tiburón ballena. No es demasiado tarde, pero si sigue así, lo será. Así que avancemos. Con los resultados de esta investigación, esperamos proteger a los tiburones ballena por siempre. Mi papá es la razón principal detrás de que yo quisiera nadar junto a estos hermosos tiburones ballena. Él me inspiró a involucrarme, a meterme al mar y realmente a admirar a estos gigantes gentiles. Él estaría muy orgulloso. El acercarse tanto es tan especial. Hace que el tiburón esté en tu corazón. El acercarse tanto es tan especial.